Lash Color El nuevo tinte de pestañas y cejas de Levisime Potencia la intensidad y fijación del color con la máxima protección para la zona ocular Consiguiendo dar profundidad y luminosidad a la mirada sin necesidad de utilizar máscara de pestañas Antes de iniciar el tratamiento, desmaquillar la zona con BeFace El nuevo tinte de pestañas A continuación, aplicar una capa de Lash Protector en todo el contorno del ojo, evitando tocar el pelo de pestañas y cejas La Pestañas y cejas de Levisime A continuación, aplicar una capa de la zona con BeFace Mezclar Lash Color con Lash Activator en un bol de plástico a partes iguales hasta conseguir una textura homogénea y cremosa. Con la ayuda de un pincel, cubrir toda la pestaña con la mezcla. Dejar actuar el producto durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo de exposición, retirar el producto con un algodón humedecido con agua. Realizar el movimiento hacia abajo, en el sentido de las pestañas, para evitar que el producto penetre en los ojos. Secar las pestañas con un tisú. Para terminar, peinar las pestañas. El tinte de pestañas y cejas Lash Color está disponible en 5 tonalidades. La duración aproximada de la tinción es de 6 semanas. Lash Color Lash Color Lévisime Gracias por ver el video.